La verdad que partido difícil, contento por haber ganado, ¿no? ¿Cómo te sientes en este partido que has tenido ahora como universitario, que casi incluso metes un gol? Sí, la verdad muy contento, ¿no? Por el equipo, porque se dio la unión, creo que sacamos la garra y bueno, contento por eso. ¿Para qué lo esperabas, digamos, lo que representa la U? Sí, sí, eso es lo que representa. Con lo poco que he llegado, estoy aprendiendo y creciendo, ¿no? Te vimos cositas de Messi. Llegabas con ese cartel, dribleaste, dijiste que te gustaba el 1-1. No, de Messi no. ¿No te gusta que te llegue así? No, no, no. ¿Pero qué te deja, por ejemplo, lo que te ha pedido, por ejemplo, Comiso? ¿Qué es lo que quiere de ti? La verdad que me ha hablado y la verdad que contento, porque creo que era partido difícil y teníamos que ganar, ¿no? ¿Para qué está esta U en esas dos fechas y en lo que se viene? Sí, la verdad que vamos a ir partido a partido, vamos a ir a ganar, sí. ¿Tienes que puede ser titular en este equipo de Comiso? Voy a entrenar para eso. Gracias, gracias. 21 años y todo lo que hizo en su debut con la camiseta número 80. No había visto un jugador en el fútbol peruano. Yo me acuerdo de Ronaldinho en el Milan con el 80, pero en el fútbol peruano no había visto un jugador con el 80. Pero en el 90 y ahorita, creo, el Cantolado. El Cantolado juega con el 90. Ahora, así como se le criticó en su momento mucho a Comiso los refuerzos que trajo, esta acertó, ¿eh? Por lo menos en un principio, ¿no? Sí, sí, le hicieron. No, y acertó con Guarderas también. Fue Guarderas, no. Es uno de él que lo conocía, pero este, digamos, un chico joven, que viene al fútbol peruano y con esta carta de presentación te da espalda, ¿no? Sí. ¿Está para ser titular el siguiente partido? Tiene trabajo, ¿no? O sea, tiene como dos semanas, ¿no? Un poquito más quizás. Casi tres. Casi tres semanas de trabajo universitario. Había recién llegado Vaca. Con este tiempo me parece que puede, ¿no? De meterse en el equipo titular, dependiendo también. Porque en la semana hablábamos un poquito de este tema de la U. Todavía no hemos visto al mejor equipo de la U. Porque falta que aline la bandera, falta ver qué hace comiso con el Mudo Rodríguez, con Cristian Ramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía podemos ver una mejor versión de universitario en cuanto, al menos, a los nombres propios, ¿no? Hablamos de características de futbolistas. Ahí se lo va a soltar en el clásico. No, perdón, y ahí justo estaba yendo de vuelta el gol. El pase previo a que reciba Vaca es de Guarderas. Un pase fuerte. Hacia adelante. Ahora, Mauro, este tema del posible cambio de administración, más allá de quién entre, porque eso ya es relativo, si vuelve a los leía, ¿puede estar en riesgo comiso? Es una pregunta difícil, difícil. Pero algo han dicho al respecto. Aparentemente, hay una disposición de Sunat que, frente al cambio de administración, no se toque lo que se ha decidido desde la parte deportiva. En ese caso, estaría, por ejemplo, comiso. Estaría establecido. No sería viable para la U, económicamente, ni futbolísticamente, que una administración que ingresa saque todo lo que está funcionando. Ahora, si tuviera cero puntos, de repente se lo podrían haber pensado, ¿no? Porque, de hecho, del comando técnico anterior ya heredas a Rodríguez con un sueldo muy alto, no a Rodríguez, Alberto, sino al uruguayo, que hoy salió en lista, pero es un jugador que, sin Alberto Rodríguez y sin Ramos es suplente. Imagínate cuando estén Alberto Rodríguez y sin Ramos, que falta, será el quinto, sexto central. Yo me imagino que lo sabe igual. Hay cosas que una nueva administración tiene que evaluar, ¿no? Por ejemplo, este chico uruguayo. O sea, si entra una nueva administración y ve que un jugador que no marca la diferencia, extranjero, juega de suplente, bueno, ahí puede ser. Pero en el caso del técnico me parece que sería algo poco tonto si es que... Se dispararían a los pies en una nueva etapa que tienen como para, de alguna manera, reconciliarse con el hincha. No creo que el hincha de la U quiera mucho que vuelva a Solución y Desarrollo, que está justamente liderada por los Leguía, por los antecedentes que tiene. Ya fue administrador universitario. Pero pasaba lo mismo con Comiso. El hincha de la U también estaba molesto con Comiso porque había abandonado al equipo. Al menos eso es lo que había pasado en la situación del 2013 o del 2014. Cuando se fue sin despedirse, sin decir nada y por abandono de trabajo terminó dejando de ser técnico universitario. Los resultados cambian todo, ¿no? O sea, el parecer del hincha, el parecer quizás también de todos nosotros. O sea, mientras le vaya bien a la U, mientras Comiso está haciendo bien su trabajo y está acompañado de estos buenos resultados, me parece que nosotros, el hincha, deja un poco de lado justamente aquellos errores que uno podría haber cometido. Lo mismo va a pasar con Ramos. Sí, lo importante es que... El día que empieza a jugar bien, los hinchas se van a olvidar justamente de este percance. Estuvo bien Ramos en la conferencia de prensa. Muy bien. En la conferencia de prensa estuvo muy bien, Ramos. Muy bien. Pero digo, yo sí veo la mano de Comiso. Yo sí veo en dos o tres detalles esto que hablábamos de la posición de guarderas más cerca de Alfajeme. Tiene un equipo a lo mejor con menos vértigo para atacar, pero más seguro atrás, no lo agarra mal parado. Los laterales se alternan para subir. Porque Comiso inculca que primero tienen que cuidar desde atrás para adelante, inculca estar bien plantado. El equipo que no sea muy largo. Y bueno, a raíz de eso sí sabe que tiene jugadores, hoy lo dijo en conferencia. Sabemos que tenemos jugadores arriba que te hacen un desastre, si están bien. Y es verdad. Entonces, hoy por hoy está dando resultado y tiene ritmo la U. Te lleva un ritmo que si lo logran comenzando el partido, se puede hacer complicado para el rival, ¿no? Aguantarlo. Vamos a escuchar a Comiso qué dijo hoy después del partido. Veía que iba a ser un partido intenso, disputado. Teníamos que tener mucho control del juego. Queríamos nosotros tener el control del juego y tener la paciencia necesaria porque tenemos gente arriba que lastima. Jugadores que en cualquier momento se ponen en posición de gol. Entonces había que ser pacientes y ordenados. Y el equipo trabajó orden y trabajó con paciencia y llegó el momento que pudo concretar. Germán pudo hacer un lindo gol. Se reencontró otra vez con el gol. Eso lo pone feliz a él, nos pone contentos a nosotros. Que nuestro goleador empiece a sumar partido a partido de goles. Y que Henry haya tenido una buena actuación. Pablo también le tocó trabajar el partido. Pablo fue más complicado porque a él le tocó trabajarlo. Para que después se pueda concretar. Describe bien la situación, ¿no? Él habla de que de la Cruz trabajó el partido y que Baca entró. ¿Primer tiempo? Claro. Baca entró en un momento donde podía encontrar los espacios para desarrollar su juego. Ahora, en la jugada que le queda de la Cruz, no sé qué minuto fue. El primer tiempo. Acabando el primer tiempo, los 40 para adelante, que son esos momentos en los que la U aprieta un poco más. O sea, se hubiera ido al descanso en otro formato de la Cruz con un gol. Y hubiera arrancado el segundo tiempo ya de otra manera. Entonces, eso es lo que dijo. Termina siendo irónico que hablemos de un triunfo de la U. Hablemos de que la U hizo un buen partido. Y ni una línea para Hover y ni una línea para Quintero. Que eran normalmente los que terminaban salvando a la U. O hasta a Gerson y a Corzo. O sea, empiezan a aparecer otros actores en universitario que no eran tan protagonistas. Y a la larga tú sabes que en algún momento Hover, que en algún momento Quintero, que en algún momento Gerson, en algún momento Corzo van a sumar. Fíjate que las ganas, ¿eh? Hoy los vi bajos. No bajos, pero no en el nivel que pueden estar y darle el aire que pueden tener los laterales. Hoy los laterales. Pero a mí me parece que estuvieron más concentrados. Sí, por eso. Por eso te digo. Y casualidad que estuvieron más pensando en estar bien ordenados hacia atrás. Y justamente los dos que juegan por fuera también hoy no tuvieron ese gran protagonismo. Pero lo que pasa, Mauro, es que cuando tú juegas en la defensa y tú sientes que los adelante no van a hacer un gol, te empiezas a desesperar y empiezas a agarrar, como dicen, la lanza. Y tú quieres ir a solucionar los problemas. Ahora, cuando tú estás tranquilo que el gol arriba va a llegar y va a aparecer, haces lo tuyo, haces tu trabajo y no estás pensando en tener que hacer el trabajo del otro. Eso pasa un poco en la selección también, ¿no? O sea, cuando juega Paolo todo el mundo juega tranquilo. Después, cuando no es así, todo el mundo quiere hacer el gol. Pero es justamente, podría ser uno de los méritos de comiso, ¿no? De haber hallado dos futbolistas que justamente le faltaban a la U para darle un poco más de juego por el medio y no depender únicamente de los extremos, ¿no? En este caso de Hover y de Quintero, que era un poco lo que pasaba con Córdoba, ¿no? O sea, Alfajeme levantaba la cabeza y tenía que jugar muy atrás con el extremo y este o este tenían que arrancar y buscar alguna solución. Supuestamente no querías ser jugador libre atrás del punta. No, él jugaba con Pauca y la bandera y Pauca y la bandera corría en una maratón. Pero ¿qué dijo la bandera sentado acá? O sea, hago lo que me pide. Si a mí me decís, yo jugaría más suelto. Lo dijo él, no es que lo inventamos no sé. Hoy vino y pone a De la Cruz libre, que De la Cruz debuta y mucho tiempo lo hizo. O por derecho o por izquierda. Exactamente. Tiene el mano a mano, siendo tan chico, no es tan, digamos, el rápido que te desnivela. Ahí es donde puede hacer lío. Pero es curioso porque un jugador poco valorado en algún momento como Guarderas, le terminaba dando ese equilibrio, por lo menos por ahora, universitario, que le faltaba esa pausa, esa pelota, ese pase. A lo mejor en algún momento excesivamente lateral, pero que le permite a la U llegar al campo rival más en bloque, atacar con 15, 20 pasos, no ir tan rápido. Claro. Y la pelota... Justo eso, lo que decíamos del mérito de Comiso es haber hallado esos dos jugadores, Guarderas y De la Cruz, y también ahora con el chico Henry Vaca, que le dé juego por el centro universitario. Ya no depende mucho de lo que haga por los costados. Nos parece que el equipo, creo que Comiso ha hecho que el equipo, la U, sea un equipo más colectivo. Entonces tú cuando ves, encuentras que el equipo sea más fuerte, colectivo, van a empezar a salir estas individualidades como Vaca, quizás más adelante va a salir Quintero, va a salir Hover. ¿Por qué? Porque tienes un equipo mucho mejor preparado. A lo mejor va a preparar un equipo para correr mucho, era un obsesivo de que los volantes ocupen el espacio libre, que rompan líneas, pero en ese camino el equipo se desequilibraba mucho. A lo mejor a la U le va a costar mucho el día que se le metan muy atrás, y ese pase de Guarderas a Vaca termine siendo intrascendente, y se encuentre con dos líneas de cuatro muy cerradas, ese partido le va a costar más. Pero para jugar, por ejemplo, de visitante en el campeonato peruano, donde los partidos son más lentos, sea en altura, sea en el calor, como el día de hoy, creo que es un equipo más preparado. No es un dato menor, cambiar una pieza, un jugador en una posición, ya te cambia todo, te cambia todo el esquema de un equipo, el pensamiento de sus mismos compañeros. Tiene que ver con la comodidad y las características de los otros futbolistas que rodean a estos que elegía, por ejemplo, en el sistema 4-3-3 Córdoba, porque, claro, hacía que corran mucho, desprotegía o desequilibraba al equipo, dejando al Fajeme solo contra el mundo para recorrer 70 metros a lo ancho del campo. Salían los volantes, salían los laterales, todos salían disparados, a buscar el espacio, la pelota vive y regresaba y estaba defendiendo con tres nomás. Roper de línea, obviamente puede ser con Paukar como pasaba y la bandeira, pero hoy fíjate que muchas veces termina la bandeira por izquierda, por llegando mucho. Hoy los jugadores de la U están en las posiciones en las que juegan, en las que pueden sacar su mejor rendimiento. Y tiene que volver al lado de, no hablamos de Juan Fajeme. Pero hace su trabajo, si lo ves, es un partido correcto, pero no sale de su esquema, de su lugar. Entonces está bien eso. Pero ni siquiera lo ves cometiendo faltas absurdas, saliendo mucho a los costados, o sea, se para bien, está más ordenado el universitario. A lo mejor, como digo, en algún partido eso le puede faltar lo otro, que es bueno en algunos partidos, pero en estos partidos que son de detalles, donde te tienes que terminar imponiéndome el partido largo, la U a Piratas le hace el partido largo y se lo termina ganando en base a no recibir goles, en estar sólido atrás, y en algún momento, como él dice, con los buenos delanteros que tiene, la van a meter, como la metió Denis. Ahora en estos partidos que dice Dío, que seguro a la U se le va a presentar, que es un tema que se le van a tirar atrás, ahí tenemos que ver ya la individualidad, ¿no? Lo que va a hacer Vaca en ese momento, lo que puede hacer otros Quinteros, Hover, los que puedan. Tener esa impronta, como se dice, para poder resolver esos partidos difíciles que seguro se les va a presentar a los universitarios. Claro, pero a medida que empieza a ganar, que empieza a sumar puntos, ya van a venir a... No se le van a animar tanto como se le animaban. Y ver cómo solucionan también los problemas, porque el otro equipo también juega, de contragolpe, ¿no? Que también era uno de los problemas que mostraba la U con Córdoba, ¿no? Por esta desprotección que tenía con sumar mucha gente al ataque. Hay que ver cómo lo trabaja Comiso en ese aspecto. Hay varios detalles que son importantes, ¿no? O sea, hoy ganó la U, Carvalho no fue figura, los centrales hicieron un partido correcto, o sea, no necesitó un tremendo... No, Quina, de hecho, hizo un gran partido. Quina jugó un gran partido. No, jugaron bien. Jugaron bien todos en general, pero fue más el colectivo que una cuestión individual, sobre todo en defensa. No hubo actuaciones heroicas, por decirlo de alguna manera. La U antes, cuando ganaba de visita, era... Sí, sí, sí. Subzug o Carvalho tenían que hacerse un partidazo, tenían que sacar tres manos a manos. Ahora, el partido fue relativamente tranquilo y le permitió a su madre semanal. Ahora, ¿cómo encarar este receso con esas ganas de jugar rápido? Y con esta incertidumbre... No, yo creo que lo mejor es incertidumbre. Comiso le tiene que canalizar, comiso su cuerpo técnico y los jugadores en aseditarse cada vez mejor. Justamente, si bien lo de Vaca, que hace tres, cuatro días que llegó, se puso el pantalón corte, jugó y jugó bien, tratar de mejorarlo este tiempo. Creo que tienen... El 7 de agosto es un partido amistoso, ¿no? Creo que a la U sí le viene bien parar, ¿no? Porque tampoco... Y para recuperar a Alberto, ¿no? Para ganar a Alberto finalmente después. Pero el 7 de agosto la U juega un aniversario, juega un buen... Tiene una buena presentación contra... Bueno, igual la U tiene que jugar Copa Bicentenario, ¿no? O sea, creo que es menos tiempo para el inicio de clausura. Tiene el amistoso por el aniversario universitario y tiene el partido de Copa Bicentenario, ¿sabes? No es que va a la tercera fecha con San Martín sin haber jugado a un solo partido. Lo bueno que tiene es que va a poder trabajar Comiso con la confianza de ser uno de los punteros, por ejemplo, ¿no? De haber sacado seis puntos importantísimos en el inicio de este campeonato, ¿no? Y trabajar el partido contra San Martín en el tiempo adecuado, por ejemplo, ¿no? Y lo que sería una locura, creo que en eso coincidimos todos, es que si entra una nueva administración, se le ocurra mover a Comiso esta semana, ¿no? Sería dispararte los pies, además. O sea, sería lo más tonto del mundo. Sería absurdo.